Hay personas que están diciendo que la actitud de Will Smith es rara porque él se rió del chiste. En cuyo caso, si él se rió del chiste, yo me imagino... A ver, se nota que... A ver, no vaya a ser que Will Smith ahora venga a darme una cachetada a mí, pero no sé por qué me parece haber leído en algún otro lado, en algún otro momento, y perdonen que yo tenga la cabeza tan neblinosa, pero es que la verdad no me interesan estos temas para nada. Y si sé algo al respecto es porque accidentalmente lo leí en Twitter que me mezcla información de mierda que no quiero, no necesito, no me interesa, no me importa, pero está ahí y se intercala con la información que yo quiero ir a leer. Pero me parece que la mujer de Will Smith es como que me dio una perra, ¿no? Pues ya con la cara de vinagre que tenía desde antes, se nota que la tipa es medio que una más desagradable que pisa mierda descalzo. ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Debe ser que Will Smith entonces se está cagando de risa, giró la cabeza para ver a su mujer, la mujer tenía esa cara de culo, y él dijo, o me levanto ahora y hago algo, o esta noche duermo en el patio con el perro. Y bueno, creo que hubiera sido mejor... No sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!